Y llegó la música recha Y llegó la música recha Y llegó la música recha Y el saludo es Para Gerardo Morales Alias El Cabezón Y en Santa Catarina yo sonotú Muevete negra Muevete Y el saludo es Para Pedro García Y su sombra oaxaqueña Allá en Trenton Lujets Muevete negra Y saludamos A los paisanos Que se encuentran Incluso los mujeres Y échale ganas Muevete negra Etapa Gracias por ver el video.